¡Suscríbete al canal! Aunque es fruto de esperanza al mismo tiempo Una sombra te persigue y aún te acecha Más tus versos se te empanjan por el aire Hasta el hijo de tu sangre tu cosecha Te imagino con la luna primavera A la ruta que canta el mundo Bajo aliento se me han florecido Transformar a tu palabra un surtidor De poesas clavan como espada Reclamando zapata desesperada Para el hijo que te sientes y se acudir Con la luz que da el amor a tu aurora ¡Suscríbete al canal! Tu corazón Miguel como amapola Fluyendo como un río de poesía A las sombras del laureno de la higuera Añorando de Ramón su compañía ¡Suscríbete al canal! 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 Tu pensamiento